No hay datos oficiales, el Ministerio se niega sistemáticamente desde el año 2017 cuando dio los últimos datos que fueron 11.958 vacantes las que faltaban en respuesta a un pedido de informe en la legislatura. Nosotros estimamos que son alrededor de 15.000 los que quedaron afuera de la inscripción y sumamos 10.000 más que son los que asisten justamente a estos espacios precarizados que no son escuelas y por lo tanto así llegamos a la suma aproximada no oficial de 25.000 casos de niños y niñas y jóvenes porque este año tenemos muchas denuncias de primer grado y de primer año sin vacante. En primaria no teníamos faltante, pero ¿qué pasa? En el periodo anterior nosotros tuvimos un traslado de escuela privada a escuela pública y ahí se genera una faltante de lugar, más que no se hicieron escuelas. Entonces al no abrirse la licitación para poder hacer escuelas nuevas y tener un traslado tanto en primaria como en media de chicos que pasan porque no pueden pagar la cuota de privada estatal, ahí ya tenés una demanda que no la podés abordar. Lo alarmante es que en la población donde esta problemática afecta principalmente es en zona sur de la ciudad y en los barrios más vulnerables. En esos casos los pibes se quedan sin escuela y quedan afuera, no es que hay un plan B como por ahí hay en algunos barrios más pudientes que de pronto la familia ayuda, pueden pagar la cuota de un privado. En estos barrios los pibes se quedan sin escolarizar y no arrancan primer grado. Es gravísima la situación y sin embargo la respuesta del ministerio siempre es la misma, nos cierra la puerta en la cara, no nos atiende y sigue mintiendo en estas campañas como las que tuvieron cuando fueron las elecciones de las 54 nuevas escuelas que ya fueron claramente desmentidas por la justicia en uno de los amparos que desarrolló la jueza Liberatori. Porque dentro de esas 54 escuelas hubo escuelas que fueron mejoradas y eso no es hacer una escuela, cuando vos tenés un plan de mejora la escuela ya existía, no es que hay 54 números nuevos de escuelas que componen el catálogo de escuelas de la ciudad, no, hubo reparación de escuelas y sí hubo algunas que se crearon. Dentro del Distrito Cuarto se crearon dos jardines de infantes, se inauguran sin gas y sin luz. Tampoco podés funcionar, vos no podés tener un jardín de infantes que no tenga gas cuando le tenés que dar comida caliente a los chicos más la calefacción del lugar. Es realmente indignante la falta de empatía, la falta de, bueno, sobre todo la falta de empatía que tienen hacia las familias trabajadoras, no les importa. O sea, acá estamos hablando de perder trabajos, de muchas madres o padres o familiares que tienen que dejar carreras por la mitad porque no las pueden seguir si no tienen a dónde mandar a sus bebés, a sus niñas. Nos alarma mucho también la política de cierre de escuelas infantiles que está teniendo el gobierno, cada vez achica más horario, cierra salas. Ahora, bueno, con esto el Ramos es algo emblemático, digo, es un jardín que tiene casi 35 años funcionando. Bueno, para resolver las vacantes en la ciudad hay que hacer escuelas con planificación y criterio pedagógico. ¿Por qué? Porque si vos tenés en un barrio el análisis de la composición del barrio, la cantidad de escuelas que tienen de todos los niveles, primario, medio, inicial, terciario, y también de las no formales, ¿sí? Cuando vos tenés la composición del barrio, la cantidad de escuelas y la demanda que hay en ese barrio, se soluciona. La angustia que le provoca a los padres no saber a dónde van a mandar a sus hijos es de ir a la defensoría, venir acá al sindicato, llamar por teléfono, tratar de encontrar a alguien que los pueda ayudar. Y en realidad, el único que los puede ayudar es el Estado, creando escuelas donde poder satisfacer esa demanda.